En típicos instrumentos suenan tus alegres notas, cual bandada de gaviotas esparcidas por el viento. En típicos instrumentos suenan tus alegres notas, cual bandada de gaviotas esparcidas por el viento. ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional! Gaita suena con sabor a nuestra tierra, ritmo que encierra música tradicional. En su cantarca y en brujo y soltilegio, ¡qué lindo arpeño tiene gaita regional! ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional! ¡Y viene! Por más que pasen los años, y traten de deformarte, no dejaré de cantarte mi vieja gaita de antaño. Por más que pasen los años, y traten de deformarte, no dejaré de cantarte mi vieja gaita de antaño. ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional! Gaita suena con sabor a nuestra tierra, ritmo que encierra música tradicional. En tu cantarca y en brujo y soltilegio, ¡qué lindo arpeño tiene gaita regional! ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional! ¡Ay, ay, ay! Todas las gaitas son buenas, pero la tradicional, corre como manantial y se mete por las venas. Todas las gaitas son buenas, pero la tradicional, corre como manantial y se mete por las venas. ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional! Gaita suena con sabor a nuestra tierra, ritmo que encierra música tradicional. En tu cantarca y en brujo y soltilegio, ¡qué lindo arpeño tiene gaita regional! ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional! ¡Ay, gaita te haré un monumento, donde pueda tributarte y en mis estrofas cantarte todo lo que de ti siento. ¡Ay, gaita te haré un monumento, donde pueda tributarte y en mis estrofas cantarte todo lo que de ti siento! ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional! Gaita suena con sabor a nuestra tierra, ritmo que encierra música tradicional. En tu cantarca y en brujo y soltilegio, ¡qué lindo arpeño tiene gaita regional! ¡Qué lindo arpeño tiene gaita regional!